Cuando se ve Se acerca la noche, tu cuerpo me invita a perder el control Son tus palabras divinas, baladas, enciendes en mí tu calor Juntos bailando el momento, hechizando en tus labios, encuentro el sabor Cuerpos atados, dos enamorados, al fin ha llegado el amor Besando, me derrito junto a ti Volando, me pierdo sin ti Y no lo puedo negar Y no lo puedo negar Y no lo puedo negar Estoy enamorada de ti Estoy enamorada de ti Y no lo puedo negar Cuando se acerca la noche, tu cuerpo me invita a perder el control Son tus palabras divinas, baladas, enciendes en mí tu calor Juntos bailando el momento, hechizando en tus labios, encuentro el sabor Cuerpos atados, dos enamorados, al fin ha llegado el amor No lo puedo negar Estoy enamorada de ti Y no lo puedo negar No lo puedo negar No lo puedo negar Estoy enamorada de ti Estoy enamorada de ti Besando, 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 me derrito junto a ti Volando, besando, 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 besando Atrapada por ti Bendito el momento en que siento tus labios en mi Y no lo puedo negar Y no lo puedo negar Y no lo puedo negar Estoy enamorada de ti Estoy enamorada de ti Estar insultando que siento tus labios en mi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.